Se oponen a los proyectos de libre comercio que actualmente discuten la Unión Europea con Estados Unidos por un lado y Canadá por el otro. Tratados que buscan suprimir las barreras aduaneras y las reglamentaciones entre las partes para facilitar el intercambio de productos. Los convocantes de la protesta advierten que de ser ratificados, los acuerdos desembocarían en una desreglamentación generalizada y un retroceso en el campo de acción de los gobiernos. El líder de una organización ecologista aclaró que no quieren dejar su futuro a merced del mercado y que por el contrario desean salvar la democracia. Partidos políticos, organizaciones sindicales, movimientos antiglobalización, medioambientales y de defensa de los consumidores organizaron esta protesta. Aseguran haber reunido a 250 mil personas, aunque los organismos de seguridad contabilizaron unos 100 mil manifestantes. El acuerdo conocido como Sociedad de Comercio e Inversiones Trasatlántica es negociado desde 2013 entre Estados Unidos y Europa. Podría convertirse en el tratado de su tipo más vasto del mundo. Gracias por ver el video.